La Secretaría de Salud de Medellín con su programa Madres Preventoras busca impactar a la comunidad a través de una intervención directa. Capacita a madres que ayuden a otras a crear conciencia frente a lo importante de reconocer de manera oportuna problemas como el de el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes y les enseña cómo comenzar a prevenirlos. María es una madre preventora certificada que ayuda con su formación y de manera voluntaria a trabajar frente a este flagelo. Mami, ¿me puedo decir a Salma que nos están grabando? ¿Le puedo decir? Ah, pero Salma también debe estar a la carrera, mi amor. Cuando llegues a la licueta. Así. Amor. ¿Ya estás lista? Sí. Bueno, ¿tú soltaste la trenza? No. No. Maddy, ¿cómo vas? Bien. ¿Sí? Bueno. Maddy. Pues yo creo que ya nos podemos meter a la cocina. De ahora sí tengo labial. No, y es que qué carrera la de burro, literalmente. Cierto. Mami. Venga pues, amor. Venga, yo la voy a treinar. Sí. Vaya saltándose la trenza. Salude. Hola. Buenos días. Esas son yo, no es peluca. Es que yo las mantengo ahí ya medio adelantaditas y es como nada más cogerle el chulo atrás. Sí, que bien pueda. Este es mi hogar. Ay, disculpa, en el desorden. Mami. Él es Fran. Fran prepara las panquecas mientras yo voy adelantando. La mantequilla de Mami. Y me gozan todo el día. Ellas me gozan. Si se me cae algo, si me equivoco. Ellas me gozan. Se ríen todo el tiempo. Son felices. El propósito de uno como mamá es tener hijos felices. Cierto. Bueno, vaya pues comiendo pelada. Coma pedazos grandes y trague rápido. Estamos sobre el tiempo. Tenga. Pues ahí mirad la carrera. No es fácil con dos, pues, para organizar, para peinar, para todo. Y, amor, sí estás desayunando. Toca tener un poquito adelantado desde la noche en cuanto al peinado, que es lo que más me demora. Sí. Pero bueno, eso es una labor que amo. Ellas me gozan, como te dije ahorita, porque, por ejemplo, ayer nos tocó devolvernos en el taxi porque había dejado la plata. En una ocasión dejé las maletas y así por el estilo. Entonces, ellas viven gozando y riéndose de mí, que porque yo siempre dejo algo. Es que debemos de hablarle a los niños desde ya, desde ya, del flagelo que hay en la calle, de mostrarles la cruda realidad que hay, porque ellos, antes de que salgan, porque cuando ellos salen se estrellan, se estrellan y no van a saber. Y van a creer, pues, que todo es normal. Como ahora está tan normal, utilizado todo, naturalizado, sobre todo el consumo. El decir de los jóvenes que es normal. Entonces, es que ellas vieron, vieron la decadencia del hermanito y luego lo ven ahora y la diferencia tan grande. Y ellas saben, ellas les dicen, tú vas a volver a consumir. Y él les dice, no, no, yo no voy a volver a consumir. Entonces, ellas ya saben o ellos ya saben a lo que se van a enfrentar, si algún día alguien les va a ofrecer, porque va a haber quien les ofrezca. De eso, infortunadamente, sobra mucho. Pero están determinados y van a saber cómo decir que no. Amor. No estás desayunando. Ahorita le mostramos la foto. Es que ella siempre, pues, como sabe, que le mostramos la foto del antes y el después. Entonces, a ellas les gusta mucho. Ellas me acompañan mucho en los procesos, porque a veces me toca llevarlas, porque muchas veces casi siempre. Incluso para las formaciones que recibo en la universidad, me ha tocado llevarlas, porque él ya está grandecito, digamos que se enfoca en otras cosas, se va a poner mi mamá o algo. Pero a ellas me toca delicarlas más tiempo y entonces es un tiempo en que de pronto no las descuido, pero si no están conmigo. Entonces, ellas me ven en el proceso, participan. Entonces, ellas tienen mucha ya cancha, digamos, en ese sentido. Ya han aprendido mucho, desconocen las experiencias que hay con otras mamás y opinan. Ya. Ya está listo. A mí me toca ayudarlas siempre a desayunar, porque este proceso con ellas es más bien... Amor, deja el celular, porque si no, no te va a rendir la desayunada. Amor, te quedaron muy bien, te felicito. Gracias por la colaboración. ¿Te ayudo? A ti no te gusta. Vale. Se nos enfrió el chocolate. No, es que me cogieron de verdad con los calzones bien abajo, ustedes. Bueno, yo bato un chocolate aquí, porque no tengo chocolatera. ¿Pues contás qué hora es? ¿Cómo es el caos de esta hora en la casa? Bueno, aquí esto es el espelote total, porque esto no sale, deja todo como está, tirado. Eso es aquí a las carreras. ¿Qué hora es y por qué estamos a las carreras? ¿Qué hora es? No tengo idea, ¿qué hora es? Son las 6.42. Son las 6.42, sí. Estamos a las carreras porque entramos a las 7. Y hay que cepillarnos. Terminar de desayunar, llegar. Estamos lejitos, no estamos cerca. Me toca todos los días llevarlos en taxi. Porque en el transporte, como son tres niños, me salen más caros. Entonces, yo los llevo en taxi porque es más económico para mí el llevarlos. Y luego irlos a buscar. Y es algo que hago con amor porque realmente donde están en la institución donde están es una institución que es muy buena y es certificada. Y realmente uno debe de apostar por la buena educación de los hijos en este momento. Y hablando de estos tres chiquitos, ¿es que ahí está? Fran está en quinto. Va muy bien. Es muy buen estudiante. Y Madeline y Melanie están en segundo. Están empezando a amarla el proceso. Mi nombre es Marí Márquez y soy mamá. Siempre me presento pues así porque eso realmente soy. Y soy madre preventora por vocación, por pasión. Porque eso es algo pues, por la experiencia que viví con mi hijo, que sube las drogas cuatro años. Cuatro años muy dolorosos, muy tristes. Conocí el programa de Madres Preventoras. Fue por una convocataria que hicieron, vi un aviso y sentí que era para mí. Pero realmente no pensé nunca en el impacto que iba a tener en mi vida. Porque a pesar de que ya tenía conocimientos previos, el programa de Madres Preventoras me hizo hablar. Me hizo salir. O sea, me hizo no callar. Realmente, si uno ya tiene la información, no debemos callar. Porque hay que multiplicar. Porque así como yo sufrí, muchas mamás y muchas familias sufren. Entonces, eso es lo que yo quiero. Cómo evitar que lleguen a ese paso. O ayudar un poco en el proceso, si ya hay paz. Y dar una voz de aliento, dar una voz de esperanza. O sea, decirle a las mamás, sí se puede. Sí se puede. Porque yo no lo logré. Yo, gloria a Dios, gloria a Dios, fue por él, por medio de mí. Yo simplemente hice lo que cualquier mamá hace. Ya, ahí vamos. Sí. Está todo, ¿no es cierto? ¿Es cierto que está todo? Sí. Bueno, vamos. Gracias. Gracias. ¡Mamá, me la animó! Bueno, se vale que uno se equivoque, ¿cierto? ¿Se las confunde? Sí, hay veces. Sí, porque hay ángulos donde uno, pues, o por lo menos a veces se le dificulta a uno. Hay una pequeña diferencia que hay. Y, pues, digamos, es un lunarcito y de parte de los cachetes. Pero hay ángulos que, mira, que la tenía de frente, igual pensé que era la otra. Todos los días los traigo, pues, antes de, porque me permite, pues, traerlos y ya dedicarme a otras actividades. Y luego que los llevo, voy a la Eucaristía, pues, si hay el espacio de tiempo. Y luego ya me dedico a hacer las otras, aquí, a la derecha, las otras actividades a las que. Ahorita me voy a encontrar con un grupo de mamás de familias vulnerables que reciben ayuda de la parroquia San Francisco Javier. Donde he comenzado con ellos el proceso de multiplicar los conocimientos que he adquirido en diferentes instituciones de madre preventora. Hola, buen día. Chao, chao, gracias. No toqué puertas porque realmente las puertas de este municipio están abiertas. Ya, yo doy gracias a Dios que me tocó aquí en esta ciudad. Si hubiera sido en otra, no sé cuál hubiera sido la historia. Medellín. Porque Medellín apuesta por el futuro, que son los jóvenes y son los niños. Entonces, yo soy una enamorada, como lo dije en una ocasión, de la Alcaldía de Medellín y de la Secretaría de Salud. Porque en todos los procesos que tuvo con mi hijo, estuve apoyada por la Alcaldía de Medellín. Bueno, aquí estamos en el salón parroquial de la parroquia San Francisco Javier. Aquí vine a dar una charla a las familias que reciben la ayuda de la Pastoral de la Caridad. Son familias vulnerables. Algunos de ellos ya han pasado en un estado de consumo. Incluso hay personas que han estado en la calle, pero que tienen familiares todavía en el consumo. Ella en ninguna parte recibe pago económico por lo que hace. El pago es la satisfacción de hacer bien las cosas y de tratar de que las personas vivan mejor. Uno educa a un hombre, educa a una persona. Mientras cuando educas a una mujer, educas a una familia. Y la familia es la base. Sabemos que la familia es la base de la sociedad y la mamá es el miembro fundamental de una familia. Entonces, me gusta mucho trabajar con ellas porque de esa manera uno ayuda a direccionar y a encaminarlos un poco en lo que es la crianza. Porque realmente ninguno nacimos con manuales. Hay médicos con títulos, abogados, ingenieros, pero no hay título de mamá. El tema de hoy que les voy a tratar es la comunicación asertiva. Les voy a hablar... Este tema es muy importante. Para mí es muy importante porque este tema nos mueve un poco y nos direcciona a lo errado que estamos al comunicarnos. Aquí yo les ilustré un poquito más o menos de lo que es la comunicación asertiva y de las frases cerradas que cometemos con nuestros hijos. De ese lado están las frases que sí son. Bueno, la comunicación asertiva es algo que nos ayuda mucho a la comunicación del uno con el otro. Bueno, el trabajo comunitario siempre me ha nacido, siempre. Pero a mí realmente me impulsó el programa de Madres Preventoras porque fue la que me hizo como un tar del tema, como a entrarme bien con ellos en el trabajo de campo que nos pusieron. Y me gustó el impacto que tuvo con los jóvenes. Entonces, eso me ha impulsado a seguir adelante con el proceso. del lenguaje, de la comunicación asertiva. De que muchas veces cuando nosotros le vamos a decir a un niño te vas a... nunca terminamos la frase porque se cayó. ¿Cierto? Quiero lograr, quiero salvar muchas generaciones. Ese es mi meta. Y pues dando gracias a Dios y le pido muchísima fuerza de voluntad porque realmente uno la necesita, pero mi meta es salvar muchas generaciones, muchas familias. Las frases que están erradas con las frases que vamos a cambiar y vamos a utilizar, digamos, de ahora en adelante. Digamos, si vemos a un niño jugando con algo y que temamos que lo rompe, entonces, si le vamos a decir, lo vamos a romper y nunca vamos a terminar la frase porque ya va a estar quebrado cuando lleguemos a la mitad de la frase, ¿cierto? Entonces, si lo vemos así como, digamos, en esa acción, hay que decirle, hijo, sé cuidadoso, ten cuidado con lo que tienes, manipúlalo bien. Ella no trae casos extraordinarios. Todo lo que hace es de sus propias vivencias, en su casa, con sus hijos, experiencias que ha tenido en su vida cotidiana y todo eso lo trae y lo utiliza cuando necesita, en las reuniones, en las charlas que ella dicta o en la catequesis. De eso se trata la comunicación asertiva, ¿cierto? Es como ir cambiando los parámetros, desaprender para volver a aprender. Irnos cambiando como ese chi negativo por un chi propositivo. No, es que caso... No se preocupo, no se preocupo. Y hoy en día son unos visos. ¿Por qué la mamá no nos pone yo a usted por qué anda así? ¿Qué compañía tiene? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué amanece en la calle? Los límites. La vida me cambió radicalmente, me transformó, me movió, porque en la formación de Madres Preventoras me dijeron, pues... No me dijeron, pues me lo tomé yo como así, pila. O sea, tienes información, tienes un testimonio, entonces, ¿qué esperas? Ve y cuéntalo. Me determiné a que no voy a callar, o sea, me determiné a que yo voy a multiplicar la información, a que voy a mover a mamás y a los jóvenes a decirles si se puede, si se puede. Tengo un testimonio viviente, que es mi hijo Jesús Daniel, y es un logro muy grande haberlo sacado de las calles, haberlo sacado de la droga, haberlo sacado de un consumo en el que estaba, que era de un índice muy alto. Si yo lo logré en mi rol de mamá, si yo lo logré con la fe que tenía, con la fe y la disposición y la pasión, la entrega, pues otras mamás también lo pueden. Bueno, ser madre preventora, la palabra lo dice, es prevenir, es evitar. ¿Qué evitamos? Que un niño o un joven llegue a consumir. ¿De qué manera? Hay muchísimas maneras. Yo les hablo a las mamás que la manera más, pues la manera más adecuada es el amor. Un niño educado con amor es un niño resiliente, es un niño determinado, porque ya tiene lleno los vacíos. O sea, vacíos no tiene. Entonces ya no tiene que ir a llenar vacíos afectivos en ninguna esquina, con ningún par negativo, sino que ya lo tiene todo en la casa. La rectora del colegio se dio cuenta que él estaba consumiendo, me llamó y hablamos. Ella dijo, no, es que Jesús es un niño bien, yo no entiendo por qué Jesús cayó en eso. Él dijo que le había hecho mucha falta el papá y fue algo pues que me marcó. Me trabajó el hecho de que él dijera que le había hecho falta a su papá. Y me dediqué como a tratar de llenar de esos vacíos, pero realmente pues ya no era posible. Entre más días él fue consumiendo, llegó a un punto en que consumía de todo. Creo que lo único que no consumió fue esa cola. Llegó a un estado deplorable. Él era piel y huesos, daba tristeza, lástima. Él en una ocasión me llegó a decir que le causaba temor a la gente, porque a veces él estaba en una acera y la gente lo veía y se pasaba para la otra. Entonces él decía que ya yo no esperaba, no esperara mucho de él. Sin embargo, yo le decía que sí, que yo iba a esperar toda la vida, que yo iba a esperar todo el tiempo, que iba a esperar lo que tenía que esperar. Y que yo lo que veía en él era mi hijo, mi hijo, el bebé que yo tuve, que yo lo veía grande y que algún día yo me iba a colgar de su brazo. Y él me decía, no, mamá, yo estoy enfermo, ya yo solo espero que me maten. No es fácil escuchar unas palabras de su hijo decir que solamente, que esperaría de pronto la muerte. Sin embargo, yo guardaba la esperanza de que algún día yo iba a dar el testimonio. Y le decía a él, tú vas a hacer un testimonio, tú vas a poder. Yo sé que sí, solamente está en ti. Fue habitante de calle. Fue habitante de calle cuatro días. Y volvió porque yo salí y iba a buscarlo. O sea, si yo no salgo a buscarlo, no sé qué sería de él. Él al fin, ya después que estuvo en la calle, que tocó fondo, tomó la decisión de que ya, de que ya. Aunque muchas personas de pronto me decían que no, que no lo iba a lograr, yo callaba realmente y restaba, oraba y me dedicaba. Aunque él no asistiera a las terapias que tenía, yo iba y me ayudaba mucho. Acercarse uno a ellos a un parque no es tan fácil. Pero he logrado la atención de algunos. Con uno solo que uno logre la atención, con eso tiene. Como te manifesté. Cuando uno, y lo aprendí en Madres Preventoras, cuando uno salva a un joven, salva a una generación. ¿Qué más he hecho? Gracias a Dios. ¿Aquí en un rol de mamá? ¿Y qué más? Comprando el desayuno. ¿Comprando el desayuno? ¿De mamá? De mamá. No, eso es el programa que hice de, la formación que hice el año pasado de Madres Preventoras en Salud Mental y Drogadición. ¿Madres qué? Preventoras. Sí. Entonces, yo lo terminé en diciembre. Nos certificaron ahorita el 18 de junio. Nos certificaron. Igual pues, yo como he venido siguiendo en el proceso, no quedándome con la información, sino que irla duplicando. Entonces ellos como que han hecho seguimiento, conocieron de mí. Y el día que no certificaron, pues me escogieron para decir unas palabras de agradecimiento. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. ¿Qué haces? Acá de guardia, mi chico. Ah, estás de guardia. Ah, yo pensé que era que estabas, pues, en las labores de almuerzo o que te tenían información. Bueno, mamá. Ay, ¿cómo amaneciste? Bien, madre, gracias a Dios. Ah, me alegra, hijo. Yo volteando. Volteando en los quehaceres. Estoy que ya voy por los niños. ¿Y a qué hora termina en la guardia? A las seis. ¿A las doce? A las seis. ¿A las seis de la tarde? Sí. Ah, bueno, me alegra, entonces. Si no que no te había saludado hoy, porque hoy amanecí como muy ocupadita, entonces no te había dado tu saludo y tu bendición, mi amor. Que Dios te bendiga. Te quiero mucho. Sí, también. Mi inspiración, pues, definitivamente, mi inspiración es los jóvenes y los niños. Pues, yo me apersoné como de ellos, sentí que los adopté. Para mí cada familia, cada joven, me parece como tan importante. Y teniendo en cuenta de que ellos son nuestro futuro, son el futuro de nuestra sociedad. Entonces, y me parece tan delicioso la apuesta que hace la alcaldía de Medellín por nuestros jóvenes y por nuestros niños. Definitivamente, mi inspiración son niños, los jóvenes y los niños. Para finales de 2018 habrán sido invertidos 745 millones de pesos en este proyecto. 1,472 mamás habrán sido beneficiadas en el presente cuatrenio. Mari siente que con esta labor y su testimonio retribuye a la sociedad la oportunidad que ella tuvo de rescatar a su hijo de las drogas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!